En una, ha habido problemas en un estacionamiento, en el estacionamiento de un condominio, mira. Ah, ya, 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 ya veo por dónde va. ¿Sabes qué es esto, no? Es un sticker. Sí. Bueno, resulta que alguien, para tratar de infundir, no sé si respeto o temor o qué será, para que nadie ocupe su lugar, su espacio donde tiene que dejar guardado el auto, decidió colocar un sticker, ¿no? Y puso eso. Bueno, el 5 de marzo de este año, después de que la señora, etcétera, presentara una carta exponiendo los problemas y soluciones del estacionamiento, hubo vecinos que publicaron stickers de Pablo Escobar. ¿Ustedes saben quién es Pablo Escobar? Por supuesto. Un narcotraficante, denominado como terrorista. Entre muchas otras cosas. El líder del cártel de Medellín. Entonces, era como para infundir terror en los vecinos para que nadie se atreva a acercarse a ese lugar. ¿Qué te parece? Ay, no sé, creo que tomamos las cosas demasiado en serio. Este tipo de memes circulan todos los días, en todas las redes sociales, en chats, y se lo toma como lo que es, como un meme. Pero bueno, hay personas que parece que no tienen un poquito de sentido del humor, pero de todas formas, bueno, si no gusta en una administración... Aquí tengo que corregir algo, no ha sido en Colombia. En Venezuela. En Venezuela es donde han utilizado este sticker, pero la verdad es que los vecinos han tomado esto como una amenaza. Es decir, ¿cómo a alguien se le ocurre colocar un sticker de Pablo Escobar para que respeten su espacio? ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué es eso? No lo sé. Bueno, no lo han tomado para nada, bien. No, no hay personas como te digo que creo que se lo toma muy a pecho todo, pero bueno, si no les gusta y el administrador está en realidad pagado por ellos, si trabaja para el edificio, entonces lo tendrá que retirar y ya está. Exacto. Para que permiten que coloquen estas cosas, ¿no es cierto? En un condominio es un poco complicado, cuando hay un montón de gente que vive ahí, es un poco difícil también llevar una buena relación, ¿no? ¿Qué clase de vecino eres? Es que hay tantas cosas, yo administro también, pero hay tantas cosas que veo en redes sociales, en memes, que me parece hasta cómico, pero bueno, cada persona tiene su criterio al respecto. O sea, lo bueno es tratar de llevar una buena relación con tus vecinos. La buena vecindad. Es decir, una buena relación en la que no haya intimidad. Claro. Mucha cercanía. Totalmente, si es un tema administrativo, quizá no iba, no iba con el sticker este, pero a mí me parece súper cómico. ¿Estás administrando un edificio? ¿Qué harías si uno de tus vecinos pone una cosa así terrible? Y no sé, habría que consultar, cada quien vive su vida, ¿no? No llamarías a reunión, obviamente, de todos los vecinos. No, para nada, yo no, para nada. Gracias.